El cantante Lobo en León se ha apoderado de las tendencias digitales en las últimas horas, tras confirmar a través de sus redes sociales su separación junto a la que fue su esposa Lice Córdoba y con quien tuvo un hijo. El cantante colombiano confirmó lo que venía siendo un gran rumor en los últimos días, tras dejar varias pistas en sus redes sociales, como por ejemplo dejarse de seguir y eliminar todas las fotos y videos en el que se veían juntos. Lobo salió a través de sus historias para confirmar que sí se estaban separando con Lice Córdoba desde hace unos meses y que no lo habían hecho público porque era un proceso bastante doloroso y complejo. Nosotros nos estamos separando en muy buenos términos y esto hace ya tiempo, pero no lo quería hacer público porque para nadie es un secreto que estos procesos son bastante dolorosos. Y bueno, es lo que es, indicó el artista. Esta inesperada noticia sorprendió a sus miles de seguidores y conocidos por lo que en redes sociales no se han hecho esperar las reacciones. De igual forma, su pasado con la bailarina Andrea Valdini, con quien tuvo una hija llamada Dara, también han hecho que miles de ojos se posen sobre ella. La famosa bailarina barranquillera recientemente recuperó su cuenta de Instagram, la cual había sido inhabilitada por los administradores de dicha red social. Sin embargo, fue hasta después de la separación de sus pareja, Lowe León, que la barranquillera se activó en esta red social publicando videos, haciendo ejercicio y fotografías suyas. Sin embargo, llama la atención, es una foto suya junto a su hija con el cantante Adara frente al espejo, en donde se mostraba sonriente y colocó un mensaje feliz miércoles. Esta imagen ha generado curiosidad entre los internautas ya que su amplia sonrisa y la presencia de su hija en la foto ha sido como una clara reacción a la separación de su expareja. Eso están diciendo en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan?